¿Sabías que con Claro Club y RapiPharma obtenes un 10% de descuento por tus compras de lunes a viernes? Recordá que en Claro Club encontrás los cupones que necesitas para ahorrar dinero en tus compras. Tengo un cupón de Claro Club. Comenzá a utilizar tu app y obtené descuentos en tus categorías favoritas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!